... Alrededor de 200 personas se manifestaron este domingo en París... ...frente a la emblemática Torre Eiffel... ...para protestar por la sentencia dictada por la justicia española... ...contra cinco integrantes del autodenominado grupo La Manada. Entre gritos de no es abuso, es violación... ...los asistentes, la mayor parte de origen español... ...se reunieron en una lluviosa mañana en la explanada del Trocadero... ...frente al famoso monumento parisiense. Tras una pancarta en la que se podía leer... ...ante la justicia patriarcal, autodefensa feminista... ...corearon lemas en contra de una sentencia que consideran injusta... ...y leyeron un manifiesto que quiso también... ...apoyar las manifestaciones en España. Además, durante el acto tomaron la palabra mujeres francesas... ...que quisieron mostrar su apoyo a la movilización... ...en contra de esta sentencia... ...y que aseguraron haber vivido con envidia... ...el respaldo popular de las manifestaciones... ...del pasado 8 de marzo en España... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer. Durante el acto hablaron también algunas mujeres... ...que dijeron haber sido víctimas de violación... ...de muchos años y que lamentaron que la situación... ...no haya evolucionado desde entonces.